Hola Martín, ¿cómo está? Buen día. Omar, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días ahí para todos. Bueno, estamos en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, que hoy, bueno, está de celebraciones en la República Argentina, en todo el mundo. En realidad, se da este 13 de mayo una de las celebraciones, o de las, sí, celebraciones marianas más importantes del año. Es nada más y nada menos que honrar a la Virgen de Fátima, que un 13 de mayo, pero de 1917, ya en Fátima, Portugal, tuvo su primera aparición y después varias más, hasta el mes de octubre. Bueno, Padre Gustavo Galarza, que nos ha recibido aquí, bueno, están en medio de oraciones. ¿Cómo está, Padre? Buenos días. Muy buenos días, y están en este momento, como bien dijiste, rezando el Rosario de la Aurora, también ya preparándose para celebrar luego a las 6.30, la segunda misa, puesto que la primera fue a las 0 horas. Bueno, anoche fue la marcha de Antorcha, me contaba muchísima gente, vino. Sí, sí, la verdad que luego de dos años, se pudo realizar nuevamente la procesión de Antorcha, en la cual también participó bastante feligresía. Y hoy va a haber una nueva procesión, ¿verdad? Claro, a la tarde se realiza la procesión tradicional a horas 16, y luego será la hora de la Santa Misa. ¿La Santa Misa es a las...? A las 17 horas, presida por el arzobismo. Igual habrá misas durante toda la jornada, prácticamente. Sí, durante toda la jornada, siempre es también tradicional poner varias celebraciones de la Santa Misa, para que puedan participar toda la feligresía, especialmente teniendo en cuenta sus horarios de trabajo, ya sea al comenzar o al finalizar. Padre, yo recuerdo, vine en el año 2020, ese 13 de mayo, la iglesia estaba cerrada, en medio de la pandemia. El año pasado ya fue un poco más abierta, con protocolos, por supuesto, y ahora también los tienen. Pero hoy ya es un poco más liberado, si se puede decirlo así. ¿Y con qué mensaje llega esta celebración? Sí, después de dos años, se realiza nuevamente, dentro de la normalidad posible, todas las fiestas patronales. Y con el mensaje principal de la Virgen, el mensaje de esperanza, el mensaje de la consolación del corazón, y también, por supuesto, de la conversión, como invita a la Santísima Virgen. Y especialmente en este camino que está realizando la iglesia en todo el mundo, el camino sinodal, también con esa esperanza y esa vista de acompañar como iglesia al pueblo de Dios. Y además, muchos estamos necesitando de ese mensaje, Padre, sobre todo, uno ve estas olas de violencia, de intolerancia para con el prójimo, y ¿está bien recibir este mensaje? Sí, por supuesto, siempre es muy vigente el mensaje que viene a traer de parte de Dios la Virgen Santísima a la humanidad, ¿no? Un mensaje en el cual nos vuelve a recordar que somos hermanos, ¿no? Que somos cristianos, y por supuesto, la caridad, el amor, el perdón, debe estar siempre presente en el corazón. Bueno, la misa, la próxima, ¿arranca a qué hora? A las 6 y 30. ¿En un ratito? En un ratito, exactamente. A veces lo vimos ahí preparándolo. Sí, en un ratito ya comenzará la otra misa, y bueno, luego durante todo el día, varias celebraciones. Muy amable por recibirnos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por estar presentes, y que Dios los bendiga en este día. Muy amable. Ahí justo le iba a pedir una bendición para aquellos televidentes que se han levantado muy temprano, y que seguramente en algún momento del día se van a acercar, y si no pueden, bueno, ahí estamos nosotros para transmitirle, Padre. Muy bien, sí, sí. Que Dios Todopoderoso los bendiga, bendiga el hogar, bendiga la familia, bendiga sus trabajos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Padre. Bueno, el Padre Gustavo Galarza. Omar, nos vamos a quedar un rato más aquí. En estos momentos es, bueno, están rezando el Rosario de la Aurora, que arrancó a las seis de la mañana. Bueno, obviamente, ahí están sonando las campanas. Justamente. Es el primer llamado para la misa de las seis y media de la mañana que vamos a tener. Nos vamos a quedar aquí y vamos a mostrar, porque hay mucho alrededor de nuestra parroquia de Fátima, de este señor de Fátima, perdón, de la parroquia, y es más, está cortado el tránsito por la calle Muñecas. Así que en un ratito seguimos con más, Omar. Bien, muchas gracias, muchas gracias, querido Martín Alejandro. Gracias.